Impresionante la gala de Fundamil y estamos con Cianina Asunta y todo su staff que hoy va a estar cantando y quiero que nos cuente qué sensación tiene en esta hermosa gala, ¿no? Estoy muy contenta, de verdad. Muchas gracias a vos, Cris, por estar en todos mis momentos, todos mis eventos y estar acá convocada en esta gala espectacular de Fundamil, nada menos que en el Hilton y rodeada de ellos que son las personas que siempre me cuidan, me dejan divina. Agradecerle a Francisco de los Santos, mi estilista, Matías Mieri, mi maquillador y el diseñador de hoy, Marcel Escudero. Muchas gracias también a Cris TV por estar acá. Así que, bueno, cantando con grandes figuras, estar al lado de Japp, estar al lado de Daniela, al lado de Ceruti, al lado de Antonio Ríos, para mí es un privilegio, realmente muy emocionada por eso y ayudando en esta causa con el Solidario, por supuesto, como siempre, que me gusta participar todos los eventos Solidarios de estar, así que agradecer a Pablo Ceruti y a Gerardo Mitter también. Puedo decirte, muy elegante, muy divina, hermosa, peinada. La verdad que estás divina, espléndida. Sí, me divierte mucho, la verdad que el cambio de look, y esto no es todo, sino que no sé cómo voy a hacer porque no lo ensayamos, ¿eh? Voy a hacer tres cambios de vestuario mientras canto, así que, nada, sigue el glamour, sigue el vestuario. Me encantaría verlo, así que lo voy a ver hoy, quiero verte cantar y bueno, ahí estás bien acompañada acá con tu equipo, ¿no? Sí, sí, no pueden faltar, yo les digo, vienen igual aunque sean maquilladores o estilistas, yo quiero que estén ellos y les agradezco por estar siempre, así que, bueno, vamos a ver cómo sale hoy, vamos a cantar tres temas diferentes, tres estilos diferentes, porque así soy, y bueno, me convocaron para eso, así que, re, re contenta. Felicidades y todo el éxito y a explotarla, ¿eh? A romperla, gracias. Seguimos, ¿dónde? ¿En la gala de qué? Fundamín.